I used to be so beautiful, now look at me, my action Hey guys, it's Turtle Rabbit Kim for more video updates Please don't forget to click the like button and subscribe for more videos like this, thank you Perdón, bebecitas, ya sé, ya sé, me estoy preguntando si estoy bien, estoy bien, estoy muy bien de hecho Nomás estaba por ahí, por allá, I'm back, no las vuelvo a dejar, never again I'm typical, messing around with it, mix it up, go with it, with it, flow it and let it all go Oh lord, thank you No